Marta, categoría, Marta, Marta Víguez, campeona de Madrid en la categoría de Master 40, debut espectacular y debut ansiado para ti, victoria y campeona de Madrid. Bueno, la verdad que sí, muy contenta, muy alegre y sobre todo, pues, gracias sobre todo a mi club, a la Alcobendas que me está apoyando siempre, a mi marido, a mi madre, a mis amigos, a la encarnadora que tengo y todo, porque la verdad, muy bien, muy bien, y la verdad que sí, muy contenta, y a Adrián, y al Pájaro, y a todos. Pues nada, felicitarte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.